¡No hay fuego, no hay fuego, no hay fuego y todo el gobierno nos quieren a mover más bien! ¡Estamos con ustedes! ¿Estamos con este sistema impuerosa? Que no nos quieres dejar�� oir! ¡No hay, no hay, toque! ¡Ostidio no! ¡Eso es mi lima 조심amente que se vaga! ¡Ando! 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 ¡Váyanse, maldita policía! ¡Váyanse! ¡Que nos tenemos por aquí! ¡Que se vayan! 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 ¡Fuera, Fusca! ¿Te gusta los frutas? ¡No es mi reina! ¡No es mi reina! ¡No puede ser! ¡Ya es mi reina! ¡No es mi reina! ¡Ya es mi reina! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡Adiós los estudiantes!